Muy buenas, bienvenidos a una guía de druid equilibrio para batalla por Azeroth. El equilibrio o también llamado pollo, es la especialización DPS caster del druida, y en batalla por Azeroth es por primera vez en la historia del WoW, la rama más bufeada de DPS druida. Durante años los pollos tuvieron que vivir a la sombra del druida feral, pero en un acto de remordimiento, Blizzard ha decidido que el pollo tenga en esta expansión más daño, más cura, más movilidad, más versatilidad, en fin, más de todo que el druida feral, por lo que es una muy buena opción de DPS. Además, uno de los grandes pros que tiene el pollo, es que a diferencia de otras clases que tienen buen DPS unitarget, pero flaquean en el multitarget o viceversa, el pollo es capaz de hacer un DPS bestial, tanto en unitarget como en multitarget. Y también hace un daño bastante decente en movimiento, por lo que ser pollos significa que sabiéndolo manejar bien, daremos la hora tanto en míticas como en bandas. Bueno, en esta guía veremos cuáles son las mejores estadísticas, talentos, la rotación y los poderes de acerita que mejor nos vienen. Ok, en cuanto a estadísticas, la estadística número uno que buscaremos es celeridad. La celeridad es por lejos la estadística que más nos va a servir tanto en míticas como en bandas. Si no me equivoco, Batalla por Acerod es la primera expansión donde a un pollo le viene bien la celeridad. En anteriores expansiones, aunque uno podía sentir que pegaba más, lo cierto era que la celeridad no nos añadía más daño. Pero en esta expansión, la celeridad no solo nos da casteos más rápidos, sino que también aumenta nuestra generación de poder astral. Además que cuando veamos el tema de la rotación, veremos que ésta está basada en las potenciaciones, para lo que la celeridad nos viene de perlas. Lo ideal es tener como mínimo 25-30% de celeridad en estadísticas básicas. Luego de ello, podemos ir pensando en dejarlo ahí. En segundo lugar, iremos a maestría. Esta aumentará prácticamente todas nuestras habilidades de daño. Lo ideal sería que todo nuestro equipo llevase a hacer celeridad y maestría, ya que la versatilidad y el crítico aportan muy muy poco en cuanto a nuestro daño comparándolo con las dos primeras. En cuanto a la maestría, no hay un cap. A más maestría, más daño. Así que si tenemos ítems que no tienen celeridad, pero que sí tienen maestría, pues bienvenidos sean. Bueno, ahora veremos el tema de los talentos. En la línea nivel 15, vamos a navegar en un principio entre dos opciones. El talento que más daño nos dará a la larga será equilibrio de la naturaleza. Así que, en teoría, este debería ser el talento que usemos tanto para bandas como para míticas. Pero, si nos fijamos en los logs de los mejores druidas equilibrios del mundo, en lo que es míticas, veremos que la gran mayoría lleva fuerza de la naturaleza. Este talento, si no lo has probado, es invocar a tres pequeños antárboles que atacan a tus objetivos, además de darte 20 puntos de poder astral. Ahora, ¿por qué llevan este talento? Sucede que estos tres antárboles, además de hacer mucho daño, también tauntean a los enemigos. Entonces, en míticas, esto es de suma ayuda al tanque y al grupo en general, ya que por 10 segundos habrá mobs que en vez de estar pegándole a tu tanque, le estarán pegando a tus antárboles, aliviando al tanque y al healer y con esto ayudando al grupo en general. Entonces, si lo que quieres es, pues, además de ser un buen DPS, ser un buen rider de míticas, puedes llevar los arbolitos. Si lo que quieres es simplemente hacer más DPS, lo cual también está muy bien, escogeremos equilibrio de la naturaleza. La línea de nivel 30, escogeremos carga salvaje, porque es un talento, pero en sí nos da una baraja de posibilidades distintas de uso, desde cargar a distancia, estudiar al enemigo, cortarle cas, escapar de zonas peligrosas, en fin, de esta línea es la mejor opción por muy lejos. Línea de nivel 45, escogeremos afinidad con restauración. Nos dará 3 hechizos extras de sanación que tanto en míticas como en bandas nos vendrán genial. Sobre todo en míticas. En bandas hay muchos que llevan afinidad con guardián, ya que al haber 4 o 5 healers, se supone que tu vida está en manos de ellos. Pero igual nunca falta que los healers se queden dormidos, se queden sin maná o cosas así, por eso yo recomiendo para bandas también afinidad con restauración. Ojito, lo importante de escoger este talento radica también en la mano que lo puedes echarle al grupo, al grupo de míticas, utilizando esas 3 curas no solamente para sanarte a ti, sino para sanar a quien lo necesite. Un buen raider no se anda fijando si está primero en DPS o segundo o así, sino en hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es de cuando en cuando tirarle un rejuvenecimiento o un alivio presto al tanque o a quien lo necesite. Línea de nivel 60, es una línea que añade o potencia a CCS, por lo que aquí es un poco de libre elección, ya que en cuanto a DPS es irrelevante. En encuentro o contravoces prácticamente no sirve ninguno, más si en la limpieza de mobs en míticas. Es por ello que yo recomiendo llevar Tifón, que es un pequeño CD que lo que hará será repeler a los enemigos y atontarles un poco, lo que puede ayudar al tanque y al healer en situaciones de peligro. Además puede ser utilizado también como un cortacasteo extra. Ok, línea de nivel 75. Esta es la clásica línea de difícil decisión. Los tres son unos talentazos y sea cual sea que escojas te vendrán muy bien. Alma de bosque nos da 30% más de daño en las potenciaciones y reduce el costo de lluvia de estrellas, entonces abarca tanto el daño unitarget como multitarget. El problema de este talento es que contra los bosses, pues el pasivo AOE ya no sirve de nada, con lo que queda un talento a medias, además de ser muy dependiente de que hagas una buena rotación. Luego, dominio astral. Nos va a dar un debuff de 9% de celeridad durante 20 segundos prácticamente toda la pelea. Este talento es excelente si ves que no andas muy bien con el tema de la celeridad. Si andas muy bajito de ella, sí o sí este es tu talento. Y finalmente, encarnación, que es un CD de 30 segundos cada 3 minutos. A corto plazo, este es el mejor talento de la fila, ya que no solo otorga celeridad como dominio astral, sino también 25% más de daño. Pero, pero tiene un pero, y es que al ser un CD, dadas ciertas circunstancias, te pueden malograr el CD. No sé, por ejemplo, en voces como Rezan en Ataldazar, el dinosaurio ese grandote, imagina que tiras encarnación y Rezan posa su mirada en ti y empieza a perseguirte. Tú, al escapar de él, dejarás de pegar y se joderá todo el CD. O voces donde te estunean o te atrapan, etc. O sea, este CD, como todos los CDs, pueden llegar a estropearse, con lo cual sería un talento inútil, pero ya es una cuestión de la suerte. Por lo demás, es el mejor en cuanto a daño y uso de esta fila. Para no hacernos muchas bolas, lo dejaremos así. Si aún no has llegado al 30% de celeridad, escogeremos dominio astral. Y si ya lleguemos a ello, escogeremos encarnación y la usaremos con mucho cuidado. Línea y nivel 90. Aquí hay también dos muy buenos talentos, pero lo solucionaremos bastante fácil. Si lo que harás es bandas, donde sabemos que el contenido es casi 100% unitarget, escogeremos centella estelar, que es un dot más que tendremos que mantener en el objetivo. Y si lo que hacemos es míticas, donde hay dos facetas, la unitarget de los voces y la multitarget de los pools en los pasadizos, escogeremos lunas gemelas, que aumenta 10% el daño de fuego lunar y además le saltará a un objetivo extra. Línea y nivel 100. Esta es una línea muy parecida a la 90 y escogeremos así. Si hacemos bandas, o sea, unitarget, escogeremos estrellas fugaces. Si hacemos míticas, que es contenido más AOE, escogeremos furia de lune. Ok, ahora explico por qué. Estrellas fugaces nos da el chance de que nuestros dots, tanto fuego lunar como fuego solar, invoquen un meteorito que hace daño y nos da poder astral extra. Ahora, en el tall tip de estrellas fugaces no lo dice, pero el proc es de 10% y no se junta este proc por los dots, es decir, que el proc de 10% es igual si tienes un dot o si tienes los dos. Y además de ello, este talento tiene diminishing returns en múltiples objetivos. Es decir, que si tenemos este talento y delante de nosotros, supongamos, hay 5 mobs, el primer mob al que le pegamos tendrá un 10% de chance de hacer saltar el meteorito, pero el segundo solo 7% y el tercero 3% y así. De modo que este talento ante escenarios de múltiples objetivos no nos renta tanto como parece, ya que su pasivo no se acumula. O sea, es un muy buen talento y hace daño AOE, pero su mecánica es casi unitarget. Por otro lado, Furia de Lune es un CD de 8 segundos con un minuto de reutilización que hace daño a todo el mundo delante de ti. En esencia, ambos talentos pueden hacer daño unitarget como multitarget, claro. Pero está también claro que a ambos se le saca el máximo potencial en determinados escenarios y en otros no tanto. Por eso, en bandas, estrellas fugaces y en míticas, Furia de Lune. Espero he podido haberme hacer entender. Ok, ahora veremos la rotación, que se basa en un uso de prioridades. Primero que nada, de entrada lanzaremos fuego lunar y fuego solar y a partir de ahí mantendremos siempre ese dot en nuestro objetivo. La segunda prioridad será lanzar oleadas estrellas siempre, siempre que tengamos el poder astral para usarle. El guardar el poder astral y generarlo estando ya full es un bajón de DPS tremendo, así que siempre oleadas estrellas cuando se pueda lanzar. Ok, al lanzar oleadas estrellas ganaremos una carga de potenciación lunar y solar. ¿Qué es esto? Bueno, de forma pasiva, cada vez que usamos cólera solar o golpe lunar hay un 20% de chance de ganar algo llamado potenciaciones. Si lanzamos cóleras ganaremos potenciaciones del golpe y si lanzamos golpes ganaremos potenciaciones de la cólera. Y al lanzar oleadas estrellas ganaremos una carga de potenciación tanto lunar como solar. Entonces, en tercer lugar de prioridad será lanzar cólera solar o golpe lunar dependiendo de cuál está potenciada. El máximo de cargas de potenciación son tres y se irán consumiendo conforme lancemos las habilidades potenciadas. Si por X o Y razones llegara el momento de la pelea donde no tienes ninguna potenciación de ningún tipo, lanzaremos cólera solar para buscar potenciar el golpe. Esto porque la cólera es de estos dos hechizos el que más rápido se castea, así no perderemos DPS. También decir que si escogiste el talento de los arbolitos o la furia de lune tendrías que usarlas pues cada vez que estén en CD. Esta es por supuesto la rotación unitarget. Ahora, la multitarget solo cambia en que en vez de oleada de estrellas lanzaremos lluvia de estrellas sobre la ubicación de los objetivos y claro, no cercioraremos de que todos ellos tengan los dots de fuego lunar y fuego solar. Bueno, ahora veremos la recomendación en lo que es rasgos de acerita y aquí vamos a dividirlos en dos. Los rasgos recomendados para bandas que es algo más unitarget y los rasgos recomendados para míticas. Si lo que haces es bandas, cuyo contenido por supuesto es unitarget, lo ideal es llevar estos dos rasgos, buena estrella y pulsar arcano. La buena estrella hará que todos nuestros hechizos hagan daño extra cuando tengamos alineación celestial activa. Este rasgo se puede apilar por tres y buscaremos apilarlo para así maximizar su daño. Debemos buscar como sea tener tres de estos. Ahora, alineación celestial es un CD que podemos usarlo cada tres minutos, con lo que este rasgo pareciera ser un tanto inútil. Entonces, para que se haga útil, llevaremos un rasgo, solo uno, de pulsar arcano. ¿Por qué un rasgo? Porque pulsar arcano tiene una pasiva que cada nueve oleadas de estrellas nos otorga alineación celestial, con lo cual ya no dependemos del CD de tres minutos, sino que todo el rato estaremos obteniendo alineaciones celestiales gratuitas y así podremos sacarle el máximo provecho a buena estrella. Ojo, muy muy importante conseguir el rasgo de pulsar arcano, ya que sin este, aunque tengas tres de buena estrella, es pues un tanto inútil. Ok, ahora veremos la combinación para míticas. Alguno preguntará, ¿y esta primera combinación que ya vimos, por qué no es buena para míticas? Bueno, en míticas, a diferencia de las bandas, hay siempre, siempre en todas, dos fases, ambas igual de importantes. Una es la fase de peleas contra los jefes. Casi todas las peleas contra jefes de mazmorras son unitarget. Y dos, la fase de limpieza de pools de mobs en los pasillos de la mazmorra. Y como vimos en la rotación, en los pasillos haremos daño AOE. Y para ello, hacemos la rotación AOE, donde no lanzamos oleada de estrellas, sino lluvia de estrellas. Ok, en la rotación AOE, en la rotación de múltiples objetivos, nunca lanzamos oleada de estrellas, sino que siempre lanzamos lluvia de estrellas. Por lo que llevar a míticas estos rasgos de acerita, es perder la potencia de nuestros valiosos rasgos de acerita, en una fase completa de lo que es las míticas, como es la limpieza de bichos. Por ello, para míticas, llevaremos dos traits de acerita que potenciarán muchísimo nuestro daño multitarget, pero que, llegados a las peleas contra los jefes de mazmorra, nos seguirán ayudando y mucho. Entonces llevaremos esta combinación. Almas vinculadas por tres, pacto traicionero por dos, y poder de la luna por uno. Almas vinculadas. Lo que hará será curarnos a nosotros y a un aliado herido cercano, y lo más importante, nos dará un bufo de celeridad bastante tocho, que saldrá también bastante seguido. Pacto traicionero. Aumentará nuestro intelecto mientras tengamos más del 50% de vida, lo que será en teoría el 90% del tiempo, o sea, un DPS a tope. Y finalmente, llevaremos un rasgo de poder de la luna, que aumentará el daño de nuestro fuego lunar, pero en sí llevaremos uno por el pasivo de que tiene el chance de darnos una potenciación lunar extra. Como pueden ver, estos tres rasgos nos darán mucho vuelo en la limpieza de mobs, pero al llegar a los voces, al darnos celeridad, intelecto, daño del dot, y una potenciación gratis, nos servirán también. En el caso del primer grupo, nos iba a servir un montón contra voces, pero en la limpieza de bichos no nos iba a servir para nada. Y bueno chicos, esta fue la guía del pollo frito. Espero haberme podido hacer entender. Ya saben que si tienen cualquier duda o pregunta, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Espero que les haya sido de utilidad esta guía. Si fue así, dale clic al botón de me gusta, y si no estás suscrito al canal, les invito a que se suscriban. Nos vemos en una próxima guía. Hasta pronto.